¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a mostrar más o menos cómo hacer todos los SBC prácticamente gratis a un precio muy accesible. Con estas nuevas mejoras de 60 a 64, de 71 a 74 y sobre todo esta mejora de 5 jugadores de 75 más, podemos conseguir un montón de medias. Ahora, esta mejora triple de oro común también nos puede servir para hacer mejoritas de oro normal. Las que tenemos desde el inicio del juego para conseguir medias, pero vamos a enfocarnos en estas 3 sobre todo. La mejora de 5 jugadores de entre 60 a 64, con esto vamos a conseguir cartas para la triple mejora de entre 71 y 74. Y con esta vamos a conseguir cartas para hacer la mejora de 5 jugadores de 75 más, donde como ya sabemos hay muchas cartas especiales ahora mismo en el mercado. Y te pueden tocar y servir como medias para un montón de SBCs. ¿Qué SBCs recomiendo? Definitivamente la mejora de 10 jugadores de 85 más, es una que recomiendo sí o sí. El player pick de Icono, Prime o Momentos de Brasil para probar suerte, vale la pena. Si lo grindeas puede que sea F, pero a veces también salen tremendas B dobles. Entonces, otros SBCs que recomiendo son Kingsley Coman, Rafinha, Alexander Pato, los que están acá la verdad son muy buenos SBCs y van a seguir saliendo. Ahora puedes también hacerte a este Root Gullit, pero es bastante tardado, ya te lo voy a decir. Y Root Gullit a esta altura no es una carta que me deje sin sueño por el tema de la agilidad. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con el grindeo, cómo funciona, qué es lo que tenemos que hacer. Podemos comenzar abriendo sobres de bronce. Si nos vamos a la tienda y compramos un sobre de bronce a 700 o varios sobres de bronce a 750 monedas, nos vamos a estoquear entonces de cartas de bronce, valga la redundancia, que nos van a servir para entregar en las mejoras ahora. Porque es prácticamente gratis hacer este sobre de bronce, cuesta 750.000 monedas, pero también hay cartas de bronce que no te recomiendo que entregues en SBC, que cuestan algo de monedas. Ahí tú tienes que investigar. Por ejemplo, si yo filtro ahora mis cartas de bronce, este Guerrieri, si comparamos el precio, ahora mismo solamente hay 3 y el más barato está a 1.400 monedas. Entonces yo me imagino que si pongo uno a 1.000 monedas, se venderá rápido. También hay directores técnicos, dependiendo de la nacionalidad, que valen algo. Entonces recomiendo que no entregues en SBC aquellas cartas de bronce que valen algo de monedas, para que prácticamente no gastes mucho. Después lo que tienes que hacer es comenzar a completar, una vez que tengas tu club estosqueado con cartas de bronce prácticamente que están a precio de descarte, las demás las vendes, como ya te dije, puedes comenzar a hacer esta mejora de 5 jugadores de 60-64. Un poco molesto el tema de la química, pero vamos a hacer unos cuantos. Por ejemplo, aquí vamos a completar el primero, la primera mejora de 5 jugadores de entre 60 y 64. Lo interesante es que son 5 jugadores especiales de bronce y esta triple mejora te pide jugadores especiales de bronce o te pide jugadores especiales 3 y todos mínimo de bronce. Entonces, con esta de acá, ya tenemos 5 jugadores. Abrimos el sobre de 60-64 y en teoría deberían salir los 5 jugadores especiales. Claro que sí. Y nos ponemos a hacer inmediatamente después de abrir este sobre, la mejora de plata. Para adentro esto. Esta triple mejora de plata de entre 71 a 74 te pide, como ya habíamos mencionado antes, 3 especiales y calidad mínima de bronce. Ojo con esto. Entonces, vamos a entregar, bueno, ya tenemos más de 3 con lo que nos ha tocado en el sobre anterior. Vamos a completar este CBC. De nuevo, acá recomiendo que filtres las cartas intransferibles porque hay unos bronces especiales que sí valen algo de monedas. Esos, los transferibles que valen algo, recomiendo que los vendas para ir retornando. Porque recuerda que hemos invertido monedas en abrir los sobres de bronce. Aquí, por ejemplo, rápidamente ya tenemos la triple mejora de entre 71 y 74. Hay que hacer, si no me equivoco, a ver, para completar el de 5 jugadores de 75 más, ¿qué te pide? Si no me equivoco, calidad del jugador mínimo de plata y 11 especiales, 2 jugadores de oro. Los jugadores de oro, ojo que también lo podemos obtener en esta triple mejora. Que también hay que incluirla en el SBC, en el grindeo. Entonces, vamos a abrir unos cuantos sobres de plata para que nos salga esta mejora de 5 jugadores, 75 más, completamente gratis. Aquí hacemos otra mejora de plata. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sí recomiendo es como acabo de hacer, usar el filtro de creación. Creación de plantillas, así completas mucho más rápido los SBC, siempre y cuando los hagas desde la consola. Ahora, también puedes hacer o completar los SBC desde la web app. Y de hecho, desde la web app es más rápido. Acá ponemos entonces de nuevo creador de plantillas. Nivel bronce. Yo de menor a mayor y creamos la plantilla. Ya estaría. Hay que tener cuidado de no entregar más de lo que te piden. Acá, por ejemplo, hay 5 cartas especiales. Hay que tratar de ahorrar 2. Y entregamos esta plantilla. Y yo creo que ya tenemos suficientes mejoras para poder hacer una mejora de 5 jugadores de 75 más. Acá nos hemos estoqueado entonces de 6 sobres. Rápidamente. De 3 jugadores de 71 a 74. Lo que tienes que hacer para comenzar es estoquearte de cartas de bronce. Bronze pack med dot. Y como repito, vender lo que es transferible. O vender lo que cuesta algo de monedas. Definitivamente. Esto con las cartas de bronce. En los packs de bronce que cuestan 750 monedas. Y después, lo que prácticamente está a precio de descarte. Usarlo en los SBC. Primero de 60 a 64. Para conseguir bronces especiales. Y después hacer los platas. Como ahora, ya nos estoqueamos con bastantes cartas de plata. Para poder hacer la mejora de 5 jugadores de 75 más. Vamos a seguir abriendo estos sobres. Ahora vamos a hacer una mejora de 5 jugadores de 75 más. Sería genial que cuando acabemos esta mejora. Nos salga algo interesante. Ahora también. También que esta mejora. No olvidemos que te piden cartas de oro común. Entonces es interesante hacer esta también. Con el bronze pack med dot. Entregamos acá las cartas de bronce. Mira, por ejemplo. Yo no abrí muchos sobres de bronce. Y ya me quedé sin stock. Entonces me voy a la tienda. Y compro un poco más. En realidad hay que abrir. No tengo un cálculo preciso de cuántos sobres de bronce hay que abrir. Pero hay que tratar de estoquearse con una buena cantidad de cartas. Con una buena cantidad de jugadores de bronce. Para no estar repitiendo esto a cada rato. No olvidemos que hay que vender. Hay que vender los que cuestan algo. Por ejemplo. Estas cartas especiales. Si no me equivoco. Cuestan algo. Ya que te lo están pidiendo. Bueno. Igual no es 100% precio de descarte. No veo ninguno a 200 monedas. Entonces. Vamos a venderlos a 350. Y yo creo que sí se venderán. Sobre todo porque la gente. Va a estar comprándolos. Para hacer las mejoras. Acuérdate que estos. Los conseguimos totalmente gratis. Con la mejora. De bronce. De entre 60 y 64. Entregando este tipo de cartas. Sobre todo. Como comulca. Y todo lo demás. Yo sí recomiendo que lo descarten. Una que otra carta. Acá valdrá algo. Sobre todo los entrenadores. Una que otra carta. Valdrá. Pero en su mayoría. Es difícil que toque algo. Que realmente valga. Cuando ya comienzas a hacer otros SBC. Con las medias. Ya te pueden salir cartas transferibles. También especiales. Interesantes. Como por ejemplo. Cuando vas completando un Alexander Pato. Cuando completas una de las plantillas. Es muy probable que te den un pack transferible. Y te puede tocar una carta especial. Una buena carta. Y la puedes vender. Mira. Por ejemplo. Estoy viendo que ninguna carta. Especial baja de las 400 monedas. Entonces podemos venderlo tranquilamente. A 350. Y recuperar un poco la inversión. A ver. Todo lo demás. Esto. Lo descartamos. Lo descartamos. Y ahí recuperamos. 223 monedas. Más el que vendimos. Espero que nos toque. Sería genial. Que nos toque una carta de bronce. Que valga algo de monedas. Que valga algo de monedas. Por ejemplo. Mire. Acá. Si bien. No es una carta. Que está excesivamente cara. 1300 monedas. 750 monedas. Tranquilamente. Lo podemos vender. A 650. Esta carta de Hawks. Que vale algo. ¿No? Recomiendo que si vale. Más de 500 monedas. Ya. Ya es materia vendible. Para mí. Lo demás. Al club. Para entregarlo. En mejoras. Y si. Confirmo. Todas las cartas especiales. Están. Mínimo. 450 monedas. Entonces. Yo la vendo. A 350. Acuérdense. Que esas cartas especiales. Van a salir. En los sobres de bronce. O por ejemplo. Miren. Este jugador. Bastante curioso. No hay muchos. El más barato. 1000 monedas. Vamos a poner una. 750. 800 monedas. Y mira. Descartando. Sacamos como 200 monedas. También. Ojo. Ya sabemos que las cartas especiales. Por algo se venden. En este caso. Este hacer de la Ligue 1. Y francés. Vamos a ponerlo a unas 450 monedas. Todo lo demás. Lo descartamos. Y guardamos esto. Y así es como prácticamente. No gastamos casi nada. En los sobres de bronce. Ahora. Todavía. Pueden tocarnos. Mejores cosas. Acuérdense. Que todavía. No hemos completado. Un SBC. Que nos den. Packs transferibles. A ver. En teoría. En el mercado de transferencias. Ya se vendieron. Algunas cartas de bronce. Y si miren. 350 monedas. Sobre todo. Las cartas especiales. ¿No? Si se venden. Si se venden. Por eso. Y más lo que descartas. Más otras cartas. Que te pueden salir. No hemos tenido la suerte. De paquear. Una carta de bronce. Que valga cara. Porque si hay cartas. Que cuesta. Cuesta más de mil monedas. Y ahora. Vamos a completar. De una vez. Una mejora. Una primero. Triple mejora. De oro común. Y después. Ya terminamos. Con la mejora. De 5 jugadores. De 75 más. Quiero avanzar. Aunque sea una plantilla. Del icono de Brasil. Y aquí miren. Ya no tenía cartas de bronce. Y ahora tengo. Varias de nuevo. ¿No? Ahora. Si quieres. Hacer este método. Definitivamente. Hay que tener un montón de paciencia. Porque no es así nada más. Hay que tener bastante paciencia. Ahora. ¿Puedes abreviar. O acortar el camino? Claro que sí. Pero ya vas a gastar algo de monedas. Este es el método. Para no gastar prácticamente. Nada de monedas. O que te salga. Muy barato. El SBC. En este caso. Vamos a entregar. Una plantilla. Con 11 especiales. Aquí hay que tratar. De entregar. Todas las cartas de plata. Que nos salieron. En el pack de plata. Entre 71 y 74. Si no me equivoco. Aquí hay que tratar. De entregarlos. ¿No? Intransferibles. Que hay varios. ¿No? Tenemos varios. Hay que tratar. De filtrar. De menor a mayor. Ah. Todavía no. Abrimos la mejora. De triple. La mejora triple. De oro. ¿No? Vamos a abrir. Esta mejora. Para que vean. Que las cartas. Que salen ahí. Las entregamos. En la última mejora. ¿No? En la última mejora. Del grindeo. Que ya es. Para conseguir medias. Vamos a abrir. Este pack. De tres jugadores de oro. Aquí sí. No hay que esperar nada. Es muy difícil. Que nos toquen cartas especiales. Son oros comunes. Que nos sirven. Obviamente. Para la mejora. De cinco jugadores. De setenta y cinco más. Lo guardamos. A ver. Que sea transferible. Uf. Es transferible. Ahí por ejemplo. Ya paqueamos dos. Oros comunes. Que nos sirve para el SBC. Muy bien. Mejora de setenta y cinco más. Y acá. Lo único que nos faltaría. Son los oros comunes. No necesariamente voy a entregar los que he paqueado. Sobre todo por temas de tiempo. Ahora. En teoría. Hay que entregar todo acá. Lo intransferible. Yo recomiendo que ya no se queden con nada transferible. También si quieren conseguir monedas. Entregamos uno. Y dos. O perdón. Ok. Recién me estoy dando cuenta de esto muchachos. Me piden once jugadores especiales. Entonces lo que hay que hacer. Es. Entregar oros especiales. ¿Cómo consigues esos oros especiales? Entonces hay que añadir. De una vez. La mejora. En aspectos básicos. Hay que añadir. Esta mejora de oro normal. Donde tienes que entregar. Cartas de oro común. Las cartas que acabamos de paquear. En la triple mejora de oro. Hay que entregarlos acá. Hay que hacerse varias también de estas. Para conseguir. Cartitas de oro especial. Ahora. ¿Qué es lo interesante? Ojo. Con esta mejorita de oro. Que también suelen salir cartas especiales. No suelen salir. Pero con mucha suerte. Te puede tocar una buena carta especial. Una buena media. Acá ya. Desde acá. Ya puedes. Conseguir medias interesantes. Desde la mejora de oro. Acuérdense que. Sobre todo. Le estamos haciendo para conseguir. Las cartas especiales. Para la mejora de cinco jugadores. De setenta y cinco más. Vamos a entregar entonces esta plantilla. Para conseguir una mejorita de oro. Vamos a hacer unas cuantas de estas mejoras de oro. Pero otra más. Ahora. Claro. Lo más recomendable. También es que. Uses el creador de plantilla. Siempre y cuando lo hagas desde la consola. Esto es mucho más fácil desde la web app. Eso sí. Filtramos por intransferibles. Y de menor a mayor. Ahora. Acá también lo malo. Que es de la consola. Te salen también cartas especiales. Hay que tener cuidado. En este caso. No hay ninguna carta especial. Así que entregamos todo esto. De frente. Vamos a hacer unas. Unas cuatro de estas. Eso que yo no soy nada bueno. Haciendo SBC. De hecho. Me considero muy malo. Haciendo SBC. Me demoro demasiado. Los que se pasan por los directos de Twitch. Lo saben. Hay que fijarnos. En no entregar cartas especiales. Porque estas nos sirven. En la mejora de cinco jugadores. De setenta y cinco más. Muy bien. Aquí ya hemos hecho. Si no me equivoco. Unas cinco mejoritas de oro. Con mucha suerte. Nos tocará alguna media interesante. En estas mejoras. Siempre tocan algunas medias. Cuando te haces varias. Vamos a ver. Con mucha suerte. Alguna carta especial. O algo más o menos que. Por ejemplo. El primero. Ya nos tocó un caminante. Desde acá. Ya podemos comenzar. A buscar medias. El primero. Un Brunito Fernández. Por ejemplo. Este repetido. De oro especial. Si lo hubiera tenido. Repetido. Intransferible. Lo podía entregar. Tranquilamente. En la mejora de cinco jugadores. De setenta y cinco más. Vamos a seguir abriendo esto. Ya tuvimos mucha suerte. Miren. Ya un Bruno Fernández. Vamos a ver. Qué plantilla. Nos podemos completar. Entonces. Con estas mejoras. Espero poder completar. Una plantilla del icono. Que es sobre todo. Lo que quiero abrir. Politano. Transferible. Por ejemplo. Con este Politano. ¿Qué hacemos con esta carta especial? Vamos a hacer. Una mejora de cinco jugadores. De setenta y cinco más. Y así muchachos. Vamos a abrir. Un montón de sobres. Y vamos a conseguir. Un montón de medias. Acá entregamos entonces. A Politano. Me recomiendo siempre que entreguen todo lo intransferible. Lo transferible. Si quieren conseguir las máximas monedas posibles. Vendan todo. Vendan todo. Y traten de estoquear su club con cartas intransferibles. Aquí hay que entregar dos especiales. En este caso meto a Politano. Y meto a Doku. Me falta algo de química. Acá llego. No. Vale. Acá llego. Acá llegué a la química. Perfecto. Mejora de cinco jugadores. De setenta y cinco más. Y. Hay que ahorrar. Esta es la idea con este método. Hay que tratar de ahorrar todas las cartas de oro. Todas las medias posibles. En este caso el Politano. En vez de descartarlo. Lo guardamos al club. Para poder hacer otra mejora de setenta y cinco más. Y no vuelve a salir repetido. Entonces. Seguimos abriendo este pack de dos jugadores especiales. A ver. Un caminante más yo creo que va a salir. Tengo fe. Sobre todo. En la mejora de cinco jugadores de setenta y cinco más. Es donde. Espero que me salgan más medias. Si te sale acá. Enhorabuena. Acá Boateng. Menos mal. Por ejemplo. Si era intransferible ese Boateng. Hacia otra mejora de setenta y cinco más. A ver. Panel. ¿Qué media es? Incluso las medias ochenta y tres ya cuestan algo. Si no me equivoco. Este es media. ochenta y tres Boateng. Este estoy seguro que lo tengo intransferible. Sí. Hay que hacer otra mejora de cinco jugadores de setenta y cinco más. Lo bueno de estos SBC es que no te piden casi nada de química. Si te pidiera más química. Ahí se complicaría un montón. Acá por ejemplo hay que entregar a Boateng. Que es una media ochenta y tres. También Boateng lo podríamos entregar en otro SBC. Pero bueno. Para no complicarnos vamos a entregarlo acá. ¿Qué hay que tratar de buscar la química? Es que la química se consigue muy fácil. Repito. Yo haciendo SBC me considero muy malo. Si yo lo hago cualquiera lo puede hacer. Vamos con otra mejora de setenta y cinco más. Y de nuevo ¿no? Ese Volant que lo íbamos a descartar. O que en teoría debimos haberlo descartado. Para seguir abriendo sobres. Hay que guardarlo. Acuérdense que ya en el camino hemos conseguido un Bruno Fernández. Una media ochenta y ocho. Que es lo que buscamos sobre todo ¿no? Las medias. Aquí el último pack de dos jugadores especiales. Vamos a ver si hay suerte. Ok. Solamente es panel. Y eso que no hubo mucha suerte. Solo nos ha tocado un caminante. En este caso Morata. Ok. Morata y jugado. Y ahora si vamos a abrir. La mejora de cinco jugadores de setenta y cinco o más. Vamos. Nah. A veces no hay suerte. También todo es cuestión de suerte. Puede que no te toquen tampoco medias acá. En este caso casi nada ¿no? Ojo que estas dos cartas de oro. Las podemos reutilizar. En este caso yo las vendo. Pero si fueran intransferibles. Las podemos reciclar en otra mejora de cinco jugadores de setenta y cinco más. A ver. Vamos. Panel. No he tenido suerte. No he tenido suerte en esta mejora. ¿Acá? Ok. Kimpembe. Una media ochenta y tres. No. Muy mala suerte he tenido. Vamos a ver qué hay detrás. Imagino que no hay muchas medias tampoco. No. Que felizmente tengo casi todo. Felizmente tengo casi todo transferible. Ok. Ese Rafinha entonces vamos a entregarlo en otra mejora de setenta y cinco más. Por ejemplo ya me estoy quedando con pocas cartas de plata ¿no? Entonces hay que hacer esta mejora. Vamos a entregar los bronces sobre todo intransferibles. Hay que tratar de entregar todo lo intransferible. Acá también ya me estoy quedando sin bronces. Hay que seguir con el bronze pack method. Acá. De menor a mayor. Ah. Solo tengo cartas. Claro. Acá sí puedes entregar los transferibles ¿no? Los bronces. Porque acuérdense que son las cartas de bronce que tocaron en el sobre. En los sobres de. Con el bronze pack method. Entonces vamos. Vale. Perfecto. Hay que hacer varios de estos entre setenta y uno y setenta y cuatro. Vamos a ver cuántos alcanzamos. Estoy entregando uno de más. Hay que tener cuidado con esto. Vale. Ahora sí. Otra triple mejora de entre setenta y uno y setenta y cuatro. Acuérdense que también es muy interesante hacer esta triple mejora de. Esta triple mejora común ¿no? Vamos a gastarnos todas nuestras cartas de oro común. Entonces ahora. En abrir de una vez. Las mejoras de aspectos básicos. ¿No? Que de hecho debo tener todo en favoritos ya. Donde está la mejora normal ¿no? La mejorita de oro para conseguir cartas especiales sobre todo. Estas mejoras de oro suelen estar muy chetadas ¿eh? Vamos. Acá por ejemplo ya me estoy quedando también. Me estoy quedando sin cartas comunes. Y esto suele pasar. Acuérdense que mira. He comenzado por ejemplo. Ya he abierto varios sobres. Ya he conseguido una media ochenta y ocho. Hemos conseguido algunas otras medias más bajas. Y todavía tenemos la misma cantidad de monedas. Y si nos vamos a la tienda ¿por qué? Porque prácticamente todo lo que nos ha salido en los sobres de bronce que se podían vender lo hemos vendido. Acá por ejemplo. Se siguen vendiendo. ¿Ven? Es por eso que hay cartas de bronce que cuestan. Entonces en teoría. ¿Es un poco tardado el método? Sí. Pero de que te va a salir al final prácticamente gratis. Y vas a sacar medias gratis. Claro que sí. Claro que puedes completar SBCs. Que si bien puede que no te salgan gratis los SBCs. Te van a salir un precio bastante cómodo. Aquí vamos a... Vamos a abrir. Tengo que estoquearme por ejemplo. De más cartas de bronce. Ahora recomiendo que del tirón ustedes habla. Habrán... No sé. Que se estoqueen más o menos con unas 100 cartas de bronce. Y que... Que lo vayan haciendo poco a poco. ¿No? Que se estoqueen con una buena cantidad de cartas de bronce. Por ejemplo acá. Estas que valen 200 monedas. Estas sí se pueden ir tranquilamente en SBC. Este me imagino que también valdrá precio de descarte. Si prácticamente. Este me imagino también. ¿No? Por ejemplo. Todos estos. Se pueden ir al SBC. Y todo lo demás lo descartamos. Obviamente no en todos los sobres vas a sacar profit. No en todos los sobres sacas profit. En uno que otro. Sí. Sí saldrá. Estoy casi seguro. Mira por ejemplo. ¿Este valdrá algo? ¿Es del PSG? Francia del PSG. ¿Valdrá algo este Charby? 1.500 monedas. 350. Bueno. No vale casi nada. No vale casi nada. Bueno. Pero si quieres venderlo. Yo creo que por 350. Alguien lo comprará. ¿No? 300. 350 monedas. 350 monedas. Alguien lo comprará por ese precio. Lo pongo en 6 horas. Para no estar poniéndolo a cada rato. ¿No? ¿Claros? Por ejemplo. 500 monedas. 350. Se puede vender a 350 tranquilamente. Este. Claros. Y ahí más o menos vamos recuperando el precio de los sobres. Y nos quedamos. En realidad. Guardamos. Una carta. Claro. Esto es si quieres recuperar. Prácticamente toda tu inversión. ¿No? Poco a poco. Por ejemplo. Miren esta carta. 950 si no me equivoco. Miren. 950. Tranquilamente podemos venderlo a 850. 800. Vamos a ponerlo a 850. Y lo demás lo guardamos para el club. Ahora vamos a abrir unos sobres de la tienda. Que ya hemos completado más mejoritas de oro. ¿No? Las mejoritas de oro que yo les tengo fe a estas mejoras. Que están chetadas. Alguna carta especial no saldrá. Tengo mucha fe. Tengo 4 si no me equivoco ahorita. Bueno. No estoy teniendo nada de suerte en este tema de medias. Hasta ahora solamente un Bruno Fernández. Que guardamos estas cartas. Que pueden seguir tranquilamente para la de 75 más. Acá este es un panel. Coates si no me equivoco. Coates. Medio 83. La media 83. Ya vale algo. Como habíamos dicho antes. Se guarda. Y aquí tenemos packs de 3 jugadores de 71 a 74. Que estos nos van a servir obviamente para hacer la mejora de 5 jugadores de 75 más. Por ejemplo. Quiero hacer un par de mejoras más de 75 más. Que estas mejoras son en realidad las que quiero hacer para buscar. Aquí deberían salir las cartas interesantes. Las medias. Pero me está costando. Me está costando. Ok. Ya me preparé 3 mejoritas de 75 más más. Quiero. Que ahora si me toque una carta especial. No me voy sin que me toque una carta especial. No me voy sin que me toque una carta especial. De todas las que hay en el mercado. Tienen que tocar. Los han nerfeado creo un poco estos sobres. O me parece. Porque antes si tocaban cartas especiales. Y ahora que pasó. ¿Qué pasó? Ni me están paneleando pa. Uy. Acá muchos repetidos. Hay que entregar ese Boateng. Ese Nainggolan. Ese Suárez. En otras dos mejoras de 75 más. Ok. Boateng y Nainggolan. Una mejora de 75 más más. Ok. Aquí entregamos a Boateng y a Nainggolan. Que lo acabamos de sacar repetido. Y vamos por otro. Vamos por otro. No me voy. Reinvito. No me voy hasta que me toque una especial. No me voy. Y acá. La idea de nuevo. Como siempre. Guardar todo lo que se pueda. Tratar de ahorrar todo lo que se pueda. Vale. Le doy. Vamos. O sea. Dame una carta especial aunque sea. Al fin. Por ejemplo. Esto es lo que puede pasar. ¿No? Un Tots. En este caso. Tabernier. Miren. Miren. Una media. 94. En un pack de 5 jugadores. No de 75 más. Aquí. Ya te ahorras un montón de precio. Solamente. Miren lo que toco acá. Increíble. No toca nada. Y de la nada. Toca de todo. En este caso. Por ejemplo. Yo ya tengo a este tabernier. Repetido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a completar el SBC. Que más me parezca. Yo creo que voy a completar un SBC de 10 jugadores de 85 más. O también podemos completar un icono. El SBC que tú veces. En este caso. Vamos a ver que me hago. Icono. U 85 más. Vamos a guardar esto muy bien. A Lazary. Que es un if. Que sirve. Que es a medio 89 got. Y va adentro esto. Vamos a entregar a tabernier en un SBC. Y Jateboer también. Que se puede ir en otro de 75 más. Aunque tranquilamente. Podría ahorrarme un montón de medias. Y hacerme a este Alexander Pato. Que me saldría prácticamente gratis. Este Alexander Pato es una carta que. La verdad me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención Pato. Pero vamos entonces. Con la mejora de 10 jugadores de 85 más. Que es una mejora que. Normalmente. Si tienes medianamente suerte. Sacas muy buenas medias acá. Así que vamos a hacernos esta mejora. Con lo que nos ha salido. Entregamos a tabernier. Y vamos a ver. Si debo de tener varias medias por acá. Por el club. A ver. Kiesa que nos acaba de salir. Podemos entregar ese Casemiro. Gabriel Jesús. Vamos a ver. El Bruno Fernández. Que también nos salió. Navas. Rodrigo también. No nos sirve de nada. Lodi. Bueno. Hay varias medias. Ahora todo el mundo tiene medias. Tranquilamente podría. Yo creo que tranquilamente. Podríamos completar una plantilla. Cara del icono de Brasile. Yo creo que hacemos eso. En vez de hacer. Mira. Acá por ejemplo. Ya nos pasamos de la media. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta plantilla. Primero de 85 más. Hay que tratar de ahorrar. Las máximas medias posibles. Este tabernier. Hay que tratar de ahorrar. Este Casemiro. Por ejemplo. Ok. Muchachos. Cambié de opinión. Ahora. Acuérdense también. Estoy en una indecisión. Porque hay SBCs muy buenos. Ahora. Pueden ir completando iconos. También. Ojo. Por ejemplo. Este Garrincha. Tengo muchas ganas. De hacerme a Garrincha. Muchachos. Tengo muchas ganas. De hacerme ese Garrincha. Tengo muchísimas. Muchísimas ganas. Porque. Me parece una cartaza. Pueden completar su Gullit. Gullit. Pero es muy tardado. ¿Qué SBC me hago ahora? Estoy en una indecisión terrible. Terrible. Me la juego con el icono Prime. O me hago a Garrincha. Es que Garrincha también está muy barato. Y eso que si te tocas. Supuestamente Garrincha. En este icono Prime. A momentos. Esto es W. ¿No? Creo que nos aseguramos. Con un Garrincha. A ver. Garrincha. Está 200.000 monedas. Sí. 200.000 monedas. Un poco. Más caro. Que. Que el sobre. Por 200.000 monedas. En media. Yo creo que lo podemos conseguir. La indecisión. Para la indecisión. Pero es que no me causa. Tanto hype. Obtener a Garrincha. Porque ya tengo a Gareth Bale. Como ya tengo a Gareth Bale. Entonces. No es tan necesario. Este Garrincha. Vamos por. ¿Por quién vamos? Me muero. Es que sí. Este Garrincha es buenísimo. Ok. Aquí es jugármela. En el Player Pick de Icono. Garrincha es una carta segura. Ok. Yo he tomado la decisión. De hacerme otro SBC Icono. En este caso. Por ejemplo. Bruno Fernández. Me salió en este grindeo. Y también me salió este Tabernier. A ver. Estas medias. Me salieron. En packs. Si no me equivoco. Kiesa. También me salió. Ojito. Entonces. Hay varias cartas. Que estoy entregando. Que me han salido. Por medio del grindeo. Todas estas. Me han podido salir. Tranquilamente. Si le dedicaba más tiempo. Si tenía más paciencia. Si hacía. Por ejemplo. Un pack de 10 jugadores. De. 85 más. Podía entregar también este Tabernier. Podía hacerme a Pato. Prácticamente gratis. También. Pero como ya está acabando el juego. Yo. Me la voy a jugar. Y es así entonces. Muchachos. Como. Van completando. Las plantillas. Van completando. SBCs. Es prácticamente gratis. O prácticamente. Muy baratos. Abaratan mucho. El precio de los SBC. Aquí vamos a guardar. Entonces. Ojo que aquí. En este. En este icono. En esta plantilla del icono. Te dan un pack transferible. Ya si nos toca algo interesante. En ese pack. Sería God. Algo que podamos vender. Este Jatebover. Vamos a entregarlo. En una mejora. De 10 jugadores. De 75 más. O de 5 jugadores. De 75 más. Perdón. Listo. Entregamos este Jatebover. Ni siquiera. Las cartas de oro. Se salvan. No hay que descartar. Absolutamente. Nada. Ya completamos. Por ejemplo. La plantilla más cara. Del icono. Ahora. Lo que si recomiendo. Es que te hagas. Una plantilla. Por día. Porque o si no. Es tardado. Toma tiempo. Hay que tener. Bastante paciencia. Para esto. Vamos a abrir. Este sobre. Transferible. Si no me equivoco. Del icono. Que. Espero que me salga. Una carta. Interesante. Vamos a ver. A ver. Entregamos este Jateboer. Y abrimos. Este sobre. Transferible. Acá. Si quiero. Que me toquen. Cositas. Porque repito. Es transferible. El sobre. Nah. Nah. A ver. Es suerte. Yo normalmente. No tengo suerte. En los sobres. Que me sale acá. Hay cartas transferibles. Que si vendo todo. Algo de monedas. Tendré. ¿No? Ok. Mientras vamos. Vamos recapitulando. Como es el grindeo. Vamos a terminar de abrir estos sobres. Primero. Entonces. Hay que abrir sobres de bronce. Miren. Otra carta especial. Griezmann. Si no me equivoco. Primero. Abrimos sobres de bronce. Guardamos. O nos estoqueamos. De un montón de cartas. De bronce común. Para hacer las mejoras. De bronce. De oro normal. Y las mejoras. Que te dan jugadores. De plata. Ojo. Después. Con esos jugadores. De bronce común. Hay que también. Entregarlos. En la triple mejora. De oro común. Que nos van a servir. Para hacer. Las mejoras. De oro normal. Otro caminante. Acá. Por ejemplo. Y lo que nos salga repetido. En las mejoras. De oro común. Hay que entregarlo. En las mejoras. De 5 jugadores. De 75 más. En este caso. Miren. Cuántas tenemos. Aquí tenemos. Para hacer. Dos mejoras. Más. De 75 más. Por ejemplo. Y. Así. Funciona. El grindeo. Muchachos. Espero que les haya servido. Este video. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. El icono de Brasil. Lo estaremos abriendo. En directo. En los próximos días. Muchas gracias. Por estar acá. Y nos vemos. Gente. Gracias. Adiós.